Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Porque las jornadas de este martes en la noche, distintos camioneros y transportistas se reunieron en Plaza Baqueano para continuar con las manifestaciones y dar un llamado al gobierno para que se pronuncie al respecto. Hoy continúan las manifestaciones y mantienen algunas zonas de la Ruta 5 Sur con algunos cortes. Veamos a continuación algunas imágenes. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Píale el boom, chiquillos! Píale el boom. Están pasando de norte a sur Estamos pasando algunos Piolitas para allá Ahí tienen cortados los viejos de sur a norte Esta fue una nueva entrega al Baqueano Central Si te gustó, suscríbete a nuestro canal Activa la campana de notificaciones Y síguenos en redes sociales